Bienvenidos a un nuevo capítulo de Huerta en Casa. Hola, bien, todo muy bien. Y un poco ventoso, pero lindo. La verdad que sí, lindo para preparar la huerta y hacer un repaso por todo lo que cultivamos en este tiempo. ¿Te acordás que el limón sutil estaba solitario? Y le buscamos una compañía. El perejil. Mirá la cantidad de perejil que creció alrededor del limón sutil. Increíble. El perejil por ahí tarda un poquito en germinar, pero una vez que toma fuerza, como es suyo, digamos. Y ya lo podemos utilizar, ¿eh? Exactamente, ya te podés preparar alquito. Primer cultivo que estamos viendo, la arveja. Mirá cómo creció. Ya te va a alcanzar. Por poco. No, no hace falta mucho. La verdad que es un cultivo bastante gauchito, si te quieres. Como ves, empieza a florecer y dentro de poco vamos a empezar a ver las chauchitas con las arvejas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Paciencia, paciencia. Y ahora que viste que está como, sobresale esta ramita. Hay que ayudarla porque se van a ir desganchando. Entonces la podemos ayudar y le podemos dar nosotros... Una guía. Claro. Y solita se va a ir agarrando. Tenemos el compost. ¿Cómo nos damos cuenta que está hecho el compost? Sí. Cuando no reconocemos todos los residuos orgánicos que hemos arrojado aquí. Y si sentís ahí un olor como a tierra, a tierra negra. Sí. Esta tierra es muy rica en nutrientes. Esta tierra lo que nos va a hacer es ayudar a darle nutrientes al resto de la huerta. A lo que está cultivado y a lo que vamos a cultivar. Exactamente. Bueno. El compost está perfecto. Sí. Y acá el desierto. El desierto mismo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos? No. Nada se tira, ¿eh? Lo vamos a preparar para sembrar otras copitas. Y aprovechamos que cambia la temporada y vamos a cambiar de cultivo también. Si todavía no empezaste y querés empezar, aprovecha ahora que es el momento. Vamos a renovar esto. Vuelta, vueltita. Ahí estamos. Eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar el cultivo anterior. Es importante que la tierra no esté ni muy mojada ni muy seca para poder sacar las raíces fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es volver a agregarle compost, compost que ya tenemos hecho, y lo dejamos descansar entre una semana y diez días para después ya preparar la tierra para volver a sembrar. Sacamos ya todas las raíces. Para lo siguiente vamos a airear la tierra. Introducimos la pala y hacemos un zigzag. Vamos a poner más o menos dos centímetros de su compost. Mirá la diferencia de color entre la tierra que estamos poniendo nueva y la tierra ya que está de la masa. Pero está bueno esto de que todo se vuelve a utilizar, ¿no? Vamos a seguir con el mantillo. Lo ponemos para que conserve la temperatura en la maceta y además para evitar el crecimiento de manezas. Después del mantillo, ¿qué viene? Agua. Muy bien. Hoy aprendimos que nada se tira en nuestra huerta en casa. Volvemos a reutilizar la tierra vieja y el recipiente. Y además utilizamos el compost. Se vienen nuevos cultivos en huerta en casa. La nueva temporada. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!